Hola comunidad de Corazón Pacífico, Desarrollo Humano y Aira, Alianza Internacional de Radio 102, emisoras online en el mundo. Aquí estamos dispuestos para presentar a ustedes los contenidos que siempre tengan información, conocimiento, que dejen reflexión, notas positivas, ese es nuestro contenido siempre, el que ustedes van a entregar, van a encontrar. El primero, que con todo cariño le entregamos, el primero es nuestro saludo de amor, porque el amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el motor, el amor es el remedio para todos los males de la humanidad. Ahora, sembremos amor, a ver qué pasa con la cosecha. Bueno, oferta educativa, además gratuita, y hay que destacar la tarea que viene haciendo el SENA a nivel nacional. De unas administraciones para acá, desde Alfonso Prada, el SENA ha cambiado y está haciendo una tarea educativa supremamente importante, gratuita, y está cobijando las áreas más importantes y sensibles hoy para una sociedad como la colombiana. El mundo digital, el mundo del emprendimiento, por ejemplo. Uno de los centros de gestión tecnológica y de servicio aquí en Cali, está a cargo del profesor Jason Harvey Rodríguez, quien está con nosotros, uno de los ocho centros, ¿no? Profesor, bienvenido, ¿cómo está? Saludo cordial, bienvenido. Jairo, muy amable, mucho gusto. La oferta educativa, ¿cuál es la que nos viene a presentar hoy? Entregar a ustedes, a esta comunidad de Corazón Pacífico y de AIR. Muy buenos días a todos los radioescuchas de su excelente programa. Sí, como usted bien lo sabe, el SENA viene ofertando en este año 2017, programas técnicos, tecnológicos y complementarios. En esta ocasión, pues yo soy un instructor del Centro de Gestión Tecnológica y de Servicios CGTS, que es el centro que dirige los programas de gestión empresarial. Y en ese sentido, pues queremos darle a conocer a la comunidad que se están ofertando cursos cortos en los que se pueden inscribir jóvenes y adultos, no hay límite de edad y que quieran mejorar sus competencias en la gestión empresarial. En este caso, tenemos puntualmente tres cursos que están en oferta, al cual pueden inscribirse grupos focales de la población de Cali. Pueden ser representados por fundaciones, ONGs, grupos de emprendimiento, el tema de industrias culturales, donde se ven, por ejemplo, muchachos que hacen sus propios grupos de trabajo en diferentes campos de la cultura. Todos pueden acercar, pues, digamos, concertar con el SENA a través de mí, que soy el instructor que está a cargo de los cursos, cuándo, en qué horarios, los días. O sea, es una concertación en la que podemos trabajar cursos de 20 horas. En este caso son tres cursos puntualmente, que son emprendimiento, empresarismo, mercadeo y servicio de clientes. Hemos destacado estos tres cursos porque son, digamos, para nosotros, cursos muy transversales al quehacer diario de los emprendedores. Entonces, se enfrentan a diferentes situaciones en las que ellos deben aplicar este tipo de competencias, este tipo de herramientas y habilidades que les permiten mejorar su trabajo y su calidad personal, sus competencias personales. Profesor Jason, ¿por qué tantos organismos educativos, empresariales, de organizaciones gremiales están hablando de emprendimiento y cuál es la razón para que haya esa cantidad, esa forma tan prolija de haber posibilidades de hablar de emprendimiento? Bueno, la razón es que el país pasa por una etapa de cambios y entre esos cambios está la alternativa a emprender. Entre cualquier persona, no solamente jóvenes, adultos también que han superado una experiencia larga, laboral, inclusive algunos empíricos, otros académicos, o algunos con ese híbrido entre el conocimiento y la experiencia, todos se están motivando a emprender porque es una de las opciones de vida que ofrece, primero que todo, la globalización, en medio de una cantidad de necesidades de bienes y servicios que se van proliferando en la medida en que aumenta la población. Por esa razón se generan las oportunidades que llegan a ser concretadas por emprendedores visionarios y las instituciones de educación superior, entre ellas el SENA, que viene apoyando el emprendimiento desde hace muchos años. Uno de los lemas del SENA fue emprendimiento para todos los colombianos, entonces se acomodó como a esa dinámica que tiene hoy en día el país y el mundo. Estamos descubriendo oportunidades en muchos campos del conocimiento del trabajo y los emprendedores pues entran a jugar una partida importante ahí en ese campo como opción de vida. Es cierto, esta es una oferta educativa que estamos presentando hoy, todos los contenidos que queremos presentar a ustedes, una oferta educativa, gratuita, del SENA, y puede ser usted una persona empírica, no importa su educación formal, digamos, está listo el centro para entregarle a usted información, conocimiento, está listo para darles esa oferta educativa. De manera que son los contenidos que usted puede esperar aquí en Corazón Pacífico Desarrollo Humano y ahí en Alianza Internacional de Radio, 112 emisoras online en el mundo.